Juega Mariscal Sucre de Pando, el saque fue para el conjunto visitante que intentaba la primera remitiva, será lateral que le va a corresponder a Mariscal Sucre de Pando, así lo dice el árbitro de este partido. Saludos al Chuturubí de Pando, dice, siguiendo la transmisión activo Briancito Somoza, a la gente linda allá en el departamento pandino que también están siguiendo la señal de Raitel TV. Va saliendo en el fondo por ahí Real Santa Cruz, intenta girar Díaz, Díaz hacia arriba con Martín Adrián Palavicini y le cometieron falta al experimentado jugador, será tiro libre que le va a corresponder al plantel del conjunto merengue. Damos la bienvenida a la gente que hace posible esta transmisión gracias a Academia Expert Bolivia, empresa líder en América Latina, especializados en soluciones de negocios basados en Network Computing, centro de consultoría y certificaciones internacionales. Llámenos al 359-6671, al 692-38820. El balón muy cerca de la zona media, Vallesilla tomó el control del esférico para Real Santa Cruz, abriendo con Díaz hacia la banda derecha. Ahí está Díaz, pasaba el esférico, no señor, Becerra no logró ese cometido por esa zona. Rojas, Rojas, se lleva el esférico Rojas, el pelotazo hacia arriba y viene Palavicini y está el primero. Aquí está Adrián, 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 Adrián. Cerquita pasó el pelotazo de pierna izquierda que había sacado Martín Adrián Palavicini. Se acaba de salvar Mariscal Sucre. Muy buena jugada del Club de Real Santa Cruz. Al minuto con 30 segundos. Una diagonal de Martín Palavicina saca el riflazo con la izquierda que se va por poquito desde acá. Así estamos cantando el primero para el equipo cruceño. Estuvo cerca. ¿Cómo se vivió ahí en la parte baja? Aplaudió Pepe Peña ahí a la intención de Palavicini en este remate. Gracias. En el fondo Vallecilla va y pelea. Vallecilla que intentaba sacar el pase a profundidad. Metía la pierna por ahí Adrián Narciso. Lateral para Real Santa Cruz. Hay mucha gente de Pando que está siguiendo la transmisión. Vamos Mariscal Sucre, dice Juan Pablo Fernández. Saludos a Guante Real, dice Jorge Valderomar. Están preguntando si es el primer tiempo. Recién ha iniciado el partido. Acaba de empezar. Dos minutos. Llevamos del inicio de este cotejo. Está jugando el líder Mariscal Sucre. El líder del grupo, decimos. Frente a Real Santa Cruz. Aquí en el estadio Edgar Peña Gutiérrez. Magia Group, señalética, merchandise, toldos, carpas, display en acrílicos, adhesivos de vehículos, alquiler de pantallas LED y diseños de estampar a ferias. Estamos en la avenida Landíbar, 12 y 8. O llámenos al 352-2525 o al 615-22888. Somos Magia Group. Vendrá el tiro libre. Ahí está Moreira. Moreira para ejecutar de pierna izquierda. Ahí está Pablo. Va Pablo. Va Pablo. Moreira jugó cortita. Jugada preparada de laboratorio. El centro que va. Busca el primero Mariscal. Junior Peña no pudo asegurar el balón con las manos. Será tiro de esquina para el conjunto de Mariscal Sucre de Pandó. Recordemos que ayer ganó Bacadíes. En este mismo escenario le ganó a Torrefuerte, al equipo cruceño, por un gol contra cero. Los resultados que se vienen registrando en este grupo entonces. Y aquí viene Moreira otra vez. Moreira al primer palo. Insistirá Moreira otra vez en la segunda jugada. A ver cómo se ordena la gente de Real Santa Cruz. Muy bien Martínez. Que será salida en el fondo para el conjunto. Merengue. Saludos a Pando que hoy gana. Dice Eider Vidaurre. Elby Fernández dice. Vamos Mariscal Sucre. Que se puede. Fuerza muchachos. Cobija los apoyos. Mucha sintonía en Cobija. En estos momentos. Siguiendo lo que puede hacer Mariscal Sucre de Pandó. Frente al equipo del barrio El Pajonal. Al tradicional Real Santa Cruz. El balón hacia arriba de cabeza. Ahí va por ahí Ortiz. Lateral que le va a corresponder al plantel de Mariscal Sucre de Pandó. Acuamar. Agua purificada de mes. Agua prefiltrada. Filtrada. Purificada por osmosis inversa. Esterilizada por rayos UV. Ozonizada. Contamos con dispensadores frío o caliente. Llámenos al 353-0033 o al 70030-036. Acuamar. Balón hacia arriba para que corra Cheskana Medcastedo. Y se viene Mariscal. Pedían falta. No hay nada. Dice el árbitro. La falta la pedía Adriano Narciso. Saldrá en el fondo Junior Peña. Portero del conjunto de Real Santa Cruz. Es válida la explicación Alan. Están preguntando cuántos espectadores hay. Lo que pasa es que ustedes en la transmisión ven la zona de general. Digámoslo así del estadio. Y no ven a nadie. ¿No es cierto? Porque la mayoría de la gente está apostada en el área de preferencia. Digámosle así. Donde están ubicadas las cámaras de Raid del TV para llevar todas las incidencias de este partido. Es por eso que no ven público. Pero hay un buen margen de público. Por lo menos en la zona de preferencia apoyando a los equipos. Esas sí se vienen al sector. De este lado donde estamos justamente nosotros. Y debajo de la cabina también hay bastante gente. Y viene la gente de Real Santa Cruz. El centro. El portero seguro de manos ahí Araúz. Para salir en el fondo. Metió el pelotazo largo de pierna derecha. Va en busca de Narciso. También buscaba Moreira. Primero Roca. Y ahora aparece en escena Yejanamit Castillo cambiando de frente. Lateral que le va a corresponder a Real Santa Cruz. 5 minutos con 19 segundos. Está interesante el partido. Y de vuelta han habido situaciones tanto para Mariscal Sucre como para Real Santa Cruz. Está bonito el partido. Atractivo el que vamos viviendo. Y llevándoles a todos ustedes a través de Raitel TV. El balón hacia arriba. El lateral de Nay. Otra vez lateral que le va a corresponder a Mariscal. Y llegará nuevamente Nay para ser el encargado de ejecutar. Ahí está Nay. Camiseta número 19 en la espalda. La pedía por esa zona Narciso. Nay decide jugar hacia arriba. Será lateral. No, será falta ahora que le va a corresponder a Real Santa Cruz. La Perla del Acre pariente dice Briancito Somoza desde Cobija allá en Pando. Saludos para todos los de La Perla del Acre. Saludos a todos. Pelotazo largo de Vallecilla. Ortiz de cabeza. Buscan zona ofensiva ya al plantel de Mariscal Sucre de Pando. Tomaba el control del esférico. Muy cerca de la zona media. Pinto. La pide Pinto otra vez. Juegan con Ávila. Ávila retrasado con Cruz. Real que toma el control del esférico. Ahora Díaz. Ahí está Díaz. Díaz que juega con Martínez. Martínez con Rojas. Ahí está Rojas. Rojas que se durmió. Cuidado. Ahora sí va rechazando. Pero otra vez a medias. Porque vuelve a tomar el control del esférico ya la gente de Mariscal Sucre. Ahí está Rojas. Y viene jugando el plantel pandino. Sobre la banda izquierda. La pide Roca. Deciden jugar con Pinto. Pinto que empaló el esférico. Y se viene Mariscal. Busca al primero. Atención. Aquí está Moreira. A cualquier parte Moreira. Salida en el fondo para Real Santa Cruz. Quiso buscar la suerte con ese remate. Habían jugadores de Mariscal Sucre que estaban esperando al medio. Pero quiso apuntar al arco. Y el disparo le salió por arriba. Parte baja querido Darwin. Las impresiones de los técnicos. Contame un poquito. Apuri está dando bastantes indicaciones. Principalmente para el jugador. Hablamos de Castelo. Que se tiene que mover un poquito más adelante. Mientras tanto. Que Pepeña. Le dice a la fuente que cierre. Principalmente en el sector izquierdo. Cuando vaya Moreira al ataque en la gente del Beni. Y viene Real otra vez. Primero el portero Arauz para quedarse con el balón. Va a salir en el fondo el conjunto de Mariscal. Buscaba por allá Moroña. Primero llegará el portero Peña. Y es agradable la temperatura que tenemos aquí en el Estadio Edgar Peña. En la zona de Valle Sánchez. Zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 25 grados. Agradable. Es un día nublado. No hace mucho calor. Como estamos acostumbrados cuando realizamos transmisiones de este estadio. Así es. Habrá salida con el portero Arauz. Grandes jugadores que tiene con recorrido en la división profesional. El plantel de Mariscal Sucre. El caso de Castelo. Moreira. Pinto. Roca. Moroña. Cruz. Que ya hicieron sus primeros pasos en el fútbol profesional. Y que ahora intentan darle fútbol profesional a Pando otra vez. Aquí está el conjunto. Derri al Santa Cruz. Sobre la banda derecha. Buscaba por ahí Díaz. Le cometieron falta a Becerra y tiro libre. Dice el árbitro a favor del cuadro merengue. Nos siguen en todo el mundo. Javier Alba está en Montero. Presente. Dice. Es la Copa Simón Bolívar. Sí. Exactamente. La Copa Simón Bolívar que enfrenta a equipos pandino en esta serie. Y a equipos cruceños. En este caso. Mariscal Sucre de Pando. Y Real Santa Cruz de Santa Cruz. El cabezazo venía de Ortiz. Por el otro sector de cabeza también iba respondiendo Vallecilla. Becerra que pelea. Becerra que sale victorioso. Becerra que juega con Martínez. Martínez levanta la cabeza y va en busca de Martín para la vecina. Y de cabeza nuevamente aparecía Ortiz. Pero vuelve a tener el control del esférico. Ya Real Santa Cruz. Aquí está La Fuente. Rodrigo La Fuente con el centro para nadie. Primero llegará el portero Arauz. Viva Pando. Fuerza Mariscal. Saludos a mi segundo hogar. Mi bella Santa Cruz. Dice Miguel García. Saludos. Muy buena señal. Felicidades desde Trinidad. Están siguiendo la transmisión también. Vamos Mariscal Sucre. Te apoyamos. Dice Miguel Ángel Rivas. Mucho apoyo, ¿no? Mucho apoyo al equipo pandino. Bueno, ¿se quedará la gente de Real? ¿Por qué no? Los hinchas. Me imagino que la mayoría de los hinchas de Real están en el estadio. ¿No? Están mirándolo aquí en vivo y en directo. Porque la gente que nos sigue en Pando está ahí pegadita a la transmisión. Y viene Mariscal precisamente a ver. Aquí está Narciso, el centro. Y el rechazo es... De Vallecilla. Será tiro de esquina que le corresponderá al conjunto de Mariscal Sucre de Pando. Lo que tiene que hacer un central, ¿no? No complicarse. Hace la más fácil lanzar la pelota afuera. Aunque regala un córnel para Mariscal Sucre. Vendrá el tiro de esquina. Ahí está Moreira. Al primer palo. Por detrás intentaba llegar Ortiz. El balón que sobraba. Iba recuperando Real Santa Cruz. El esférico emprende velocidad por ahí. Rodrigo Lafuente va. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. No puede llevarse el esférico. Rojas se lo impedía por esa zona. Insistía la gente de Mariscal por la banda izquierda. Va recuperando Real Santa Cruz otra vez. Ahí está Rojas. Sale jugando con Martínez. Martínez. Engancha Díaz. Martínez. La pide Becerra. Ahí está Díaz. El pase va en busca de Becerra. Será lateral que le va a corresponder a Mariscal Sucre de Pando. Aqua Improvisión e Instalación de Equipos de Última Tecnología en Tratamientos de Agua para el sector hotelero, industrial, alimentos y salud. Estamos en la Avenida Piraíca y Río Verde, número 47. Número para consultas 353-4877 o el 726-057-39. Está adelantado Palavicini. Banderín arriba y hay tiro libre en zona defensiva para Mariscal Sucre. Villa Primero de Mayo presente con Francisco Antonio. Fuerza Real Santa Cruz. Ahí está. Empezaron los hinchas. José Andrés Cuiza dice, buena transmisión. Estamos de camino al estadio. Ya que no sabíamos que era en ese estadio. Dice, había una confusión. Se estaba yendo allá al Pajonal. Al Pajonal. ¿Qué pasó con ese estadio? Bueno. Está alquilado me parece en estos momentos. Está alquilado. Ah, bueno. Hay lateral que le va a corresponder al plantel de Real Santa Cruz. Juegan retrasado. Ahí está Rojas. Espenhai. Rojas. Aguantale, dice Espenhai. Ahí está Rojas. Aguantale, digo. Por algo. Sería. Vuelve a tener el control de Lefrico. El conjunto de Mariscal Sucre de Pando. Dominaba Narciso. Deja para que venga Moreira. Narciso otra vez. Narciso jugando con Roca. Ahí está Carlos Roca. Que tuvo su paso por Oriente Petrolero. Y que vuelve a Pando. Ahí está Roca. Deja para Moreira. Roca otra vez. Va jugando. Mariscal Sucre sobre la banda izquierda. Será lateral que le va a corresponder a Real Santa Cruz. Dice el juez de línea. Espectrocon SRL. Nace en el año 2009. Como una compañía que provee sistemas de telecomunicación y seguridad electrónica. Brindamos soluciones tecnológicas y servicios en el ámbito de las telecomunicaciones. Infraestructura de red y seguridad electrónica. Estamos en la calle Mapajo de la avenida Alemana. Número 31. Número para consultas. 344-66-87. Ahí está el plantel de Mariscal Sucre de Pando. Otra vez. Moreira, 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 Moreira. El centro. Y está solo por el otro sector. Aquí está Pinto. Intentaba internarse Pinto. Va recuperando. En el fondo la gente de Real Santa Cruz con Justiniano. El pelotazo al vacío. El rechazo. Y Pinto intenta controlar. Domina nomás Pinto sobre la línea. Pinto intenta una jugada no personal. Otra vez se roja el piso Justiniano para rechazar a medias. Aquí está Rodrigo Lafuente ahora lateral que le va a corresponder al plantel Merengue. El balón chocaba Narciso y moverá por ahí Justiniano. Saludos a la gente que nos sigue a través de las plataformas, las redes sociales de la red PAT también. PAT online, página de Facebook. Nuestro canal de YouTube de Raid del TV de la red PAT también. Donde estamos transmitiendo lo que se origina aquí en el estadio Edgar Peña. Pelotazo de Richard Espenjai. El balón todavía en las alturas. La fuente que no podía. Quejaba un golpe, pedía falta. Será. Codito arriba dice ahora. Retrocede la jugada. Hay tiro libre que le va a corresponder a Real Santa Cruz. 14 minutos del primer tiempo, va bajando la intensidad que teníamos en los primeros minutos. Con un Mariscal Sucre buscando aperturar el marcador y teniendo la contra de Real Santa Cruz también. Se baja un poco la intensidad, se juega un poco más en el medio sector. Vamos a ver qué sigue a continuación. Será un lateral que le va a corresponder al plantel de Real Santa Cruz. Así lo indica el juez de línea y llegará para mover por ahí Justiniano. Flexionará con los brazos Justiniano. Ahí está Justiniano. Díaz, Espenjai. Díaz. Ya le robaron el esférico y sale dominando Ávila. Ahí está Ávila. Emprende velocidad. Vamos a ver qué hace Ávila. Se desprendió de la marca Moreira. Pero el balón fue muy largo. Moverá el conjunto de Real Santa Cruz por intermedio de Junior Peña. Saludo para Moisés Cruz Saavedra. Buenísimo, dice vamos Real Santa Cruz. Rudy Vélez dice vamos Mariscal. A ganar Real Santa Cruz de Cervin. Saludo para Fabio Chirico Roca también que está siguiendo la transmisión. Corre Fajardo. Con falta, dice el árbitro. Hay tiro libre en zona defensiva para Mariscal Sucre de Pando. Ibira, consultora forestal y ambiental. Prestamos asesoría y asistencia técnica mediante la elaboración de planes, proyectos, estudios, informes, auditorías y cursos de formación. Proyectos forestales, proyectos medioambientales, proyectos de certificación. Llámenos al 355-3740 o al 726-68-203. Somos Ibira, consultora forestal y ambiental. En zona ofensiva otra vez el conjunto de Mariscal Sucre de Pando. Moreira que pelea. Recupera Real Santa Cruz. Ahí está Martínez. Deja para Díaz. Rafael Díaz que no puede. Martínez que va a la marca y con falta. Y habrá tiro libre. Que le corresponderá al conjunto pandino. Todo el despliegue de Raíz del Tibi desde el estadio en la zona de Valle Sánchez. Edgar Peña. Para llevarles a todos ustedes esta fecha por el Nacional de Copa. Simón Bolívar entre Real Santa Cruz y Mariscal Sucre de Pando. Vendrá el tiro libre. Ahí está Moreira. Espera que suba el zaguero central Ortiz. Moreira. Y el rechazo es de Rojas. Insiste otra vez Mariscal Sucre. Vuelve a tener el control teleférico Real Santa Cruz. Se defiende muy bien. Muy bien el cuadro pandino. Muy centralizado el ataque de Mariscal Sucre. No han intentado hasta ahora abrir las bandas para poder llegar por esa zona y hacerle daño al arco de Real Santa Cruz. Vallesilla. Con Peña. Junior Fernando Peña. Y ahora Domina Rojas. Rojas el pelotazo largo. Primero llegará Carlos Roca a proteger el esférico. Pelea Rafael Díaz. No pudo. Rafael Díaz era lateral que le va a corresponder. A Mariscal Sucre de Pando. Acuamar. Agua purificada de mes. Agua prefiltrada. Filtrada. Purificada por osmosis inversa. Esterilizada por rayos UV. Ozonizada. Contamos con dispensadores frío o caliente. Llámenos al 353-0033 o al 700-30-036. Acuamar. Vuelve a jugar Real Santa Cruz en tres cuartos de cancha. Fajardo se va a llevar el esférico. Fajardo. Mano, mano. Pedía en mano. No hay nada. Dice el árbitro. Juegue y juegue. Y sale el conjunto de Mariscal Sucre de Pando. Aquí está Roca. Roca con Moreira. Ahora sí. Hay mano clarita. Tiro libre en zona defensiva para Mariscal Sucre. Ahora sí la cobró. Se va animando Mariscal Sucre. Le pierde el miedo. Le pierde el respeto. Real Santa Cruz comienza en la búsqueda de aperturar el marcador. Ojo. Ojo. Ojo con Rojas que está tendido. ¿Lo habrá visto el juez de línea? ¿Lo habrá visto el juez de línea? A ver si es que llama para indicar. ¿Viste algo por ahí, querido Derwin? Una jugada. Una jugada rápida ahí. Tendido en el campo de juego. Rojas que es un dolor en el rostro. Principalmente en un golpe. Pero ya se restabilizó nuevamente. Gracias. Y estiro libre para Real Santa Cruz. Ahí está precisamente Rojas. Metió el pelotazo de pierna derecha. En busca de Justiniano. Bueno. Vuelve la banda. Vuelve, vuelve, vuelve. La aniquilada. Palo al cuero, maestro. Pero hay que apoyar a Real Santa Cruz aquí en el Elgar Peña. Palón hacia arriba. Peleaba Vallesilla. Con falta, dice el árbitro. Y ahí tiro libre. La Mariscal Sucrepando. Saludos a la gente que se va sumando a la transmisión. Alveigro Guerra. Dice, vamos Real Santa Cruz. Vamos al profesionalismo. Y es lo que muchos sueñan, los hinchas realistas. El volver a tener a este equipo del Pajonal. En la primera división del fútbol boliviano. Domina Ávila. La pide Pinto. Ahí está Pinto. Con trayectoria en Guavirá. Esporbo y Real Potosí. Y otros equipos más. Además de Blooming también. Habrá salida. Con Junior Peña. Para el conjunto de Real Santa Cruz. Ahí está Peña. Pelotazo arriba. Con pierna derecha. Fajardo que no puede dominar. Va recuperando Ávila. De muy buen juego. Ahí está Ávila. Se equivocó en la entrega Ávila. Pelea Rodrigo Lafuente. El balón en los pies de Narciso. Deja para Moreira. Roca ahora. Ahí está Roca. Pegaba en la mano. Sí señor. Señor de Díaz. Tiro. Libre que le corresponde a Mariscal Sucre. Ha cedido Real Santa Cruz a Mariscal Sucre el balón. Ahora es el encargado del general fútbol. De buscar la apertura del marcador en este partido. Además del remate del primer tiempo. Ahí con la pierna izquierda de Palavicini. No es más Real Santa Cruz en este partido hasta ahora. No tuvo más situaciones. A ver si ahora sí. A ver si ahora sí. A ver si ahora sí la tiene. El balón llegará lentamente a la mano del portero Arauz. En el fondo saldrá jugando Noé Arauz. Díaz que no llegó. Roca que dejó pasar el esférico también. Juega el conjunto de Mariscal Sucre de Pando. Pinto. Roca está habilitado. No señor. Banderín arriba y tiro libre. Dice el árbitro a favor de Real Santa Cruz. Nuestro amigo Guillermo Viruez quiere que le pasemos el fixture de los partidos para el fin de semana. Dice enseguida. ¿Querés del Nacional B? ¿Querés de la primera A? ¿O de la Liga Verde Sinos? Y Alexander Ajuacho dice. ¿Y dónde está la barra? Vamos a ver si la producción enseguida puede mostrar la banda. ¿No? En el sector de la preferencia. Tal como lo apuntaba ahí. Verá hace instante. No es grabado por si acaso. No, no, no. Nada. Está sentido Pablo Moreira. Sí, efectivamente. Comentario está sentido Moreira. Casaca 10 está entrando la asistencia médica en estos momentos para el conjunto pandino. Lo veo a José Pepe Peña más tranquilo, ¿no? El técnico de Mariscal Sucre está un poco más inquieto dando indicaciones ahí a sus jugadores. ¿Qué es lo que les pide Darwin? ¿Podés escuchar? Principalmente, ¿no? Ahí hablamos de Narciso, ¿no? Narciso que tiene que encontrar un poquito más, encontrarse un poquito más con Moreira en la parte de adelante. Mientras tanto que Pepe Peña acá le da bastantes indicaciones principalmente a Spenheim que es el encargado de poder crear el juego en Real Santa. Creo que hasta el momento no lo ha podido realizar en lo que va del encuentro. Sí, porque no ha aparecido. No hay un juego. Pero lo decíamos, aparte de las situaciones de Palavicini, ahí no ha sido más Real Santa Cruz. Ha cedido la pelota para que Mariscal Sucre pueda tener la iniciativa. Viendo la reiteración me parece que es solo ahí porque al momento de saltar cae un poquito mal Moreira. Es por eso que es un golpe ahí en la rodilla. Solo. ¡Valón hacia arriba! Anthony Manaca dice saludos desde Hardeman. Es allá en la zona norte, Hardeman. Un abrazo para todos ellos. Así es. Lateral que le va a corresponder a Real Santa Cruz. A fuerza, más atrás dice el árbitro. Costiniano. Fajardo. Díaz. Y está el primero Díaz. No hay nada. Quedó sentido el portero. Quedó sentido el portero. Díaz se llevó el esférico. Estuvo a punto de marcar para Real Santa Cruz. Hay un dicho válido que dice, si no los haces, los recibís. Casi va el dicho con la gente de Mariscal Sucre. Un descuido en la defensa ahí. Ingresó por el sector izquierdo. Quedó solo frente al arquero que salió con todo para poder evitar la caída de su arco. Casi, casi, casi. Cantamos el primero de Real esta tarde. Veintitrés minutos con cuarenta segundos. En este primer tiempo esto está cero a cero. Real Santa Cruz y Mariscal Sucre de Pando. Por ahora los pandinos. Y nomás salto de la tabla de posiciones. Andrés, Felipe dice, qué lindo disfrutar de la hermosa banda que disfruté jugando en el 2005. ¿En qué equipo jugaste? A ver, contanos un poquitito. Siguiendo a la cuota colombiana en Real Santa Cruz, dice, ahí está la lesión, ¿no? Estamos viendo la repetición del momento en el que recibe el golpe el golero de Mariscal Sucre. Y lo deja tendido en el suelo, recibiendo la asistencia médica. Aquí está un golpe ahí. El brazo izquierdo. Y para la visita le dice al árbitro, ya tenemos que seguir jugando. Enfría un poco el partido. Comentarles, compañeros, que Mariscal Sucre es líder con diez puntos. Seguido de Bacadíes, que el día de ayer dio la sorpresa al ganarle a Torrefuerte. Y con esa victoria acumula diez puntos, igual en la segunda posición. Dejando tercero a Torrefuerte en tercera ubicación con ocho unidades. Ahí está la tabla de posiciones de este Nacional B para contárselas a todos ustedes. Por eso decimos la urgencia, ¿no? La necesidad de ganar este partido por parte de Real Santa Cruz. Mirá, vamos veinticinco minutos del primer tiempo y la gente sigue llegando todavía al estadio. ¿Serían los que enviaron el mensaje? Seguro. Estamos camino, decían. Están llegando, están llegando al público. Sí, por ahí hubo alguna confusión y se fueron al estadio de Real Santa Cruz. Estamos en el Edgar Peña Gutiérrez. Y esto es cero a cero, veinticinco minutos, primer tiempo. Copa Simón Bolívar, Real Santa Cruz y Mariscal Sucre. El balón hacia arriba, en lo más alto. Va rechazando por ahí Becerra. Peleaba Fajardo, no llegó Díaz en el fondo. Rechazó Cruz. Becerra metió el pelotazo largo. Para nadie. Llegará el portero Noé Arauz. Va a meter el balón hacia el área grande. Va a esperar que vengan y lo presionen. Ahora sí, sale jugando rápido por el sector izquierdo con Roca. Ahí está Roca. El pelotazo en busca de Moreira. A ver si llega Moreira primero. Va a llegar y con las rodillas rojas. Fue largo también. Lateral que le va a corresponder al plantel de Mariscal Sucre. Magia Group, señalética, merchandise, toldos y carpas. Display en acrílicos, adhesivos de vehículos, alquiler de pantallas LED. Diseños de están para ferias. Estamos en la avenida Landívar 268. Llámenos al 335-25-25 o al 615-22-886. Hoy somos Magia Group. Ahí está Roca. Con Moreira. Moreira que pasa. Moreira que va. Moreira que no llega. Y el lateral es a favor del conjunto de Real Santa Cruz. Quien Villegas Rodríguez dice. En Cooper hacíamos dupla con Martín, el actual capitán de Real. Con Martín Palavicini. Hacía dupla, dice. En Cooper, dice. ¿Qué tal? Rafael Rivero dice. Vamos, Real Santa Cruz. Los Leones Blancos del Pajonal. Sale jugando la gente de Real Santa Cruz. Ahora el lateral que le va a corresponder al cuadro de Mariscal Sucre de Pando. Así lo dice el juez de línea. Mueve el esférico Nay. No llegó por ahí Justiniano. Nuevo lateral que le corresponderá al conjunto de Mariscal Sucre. Nay será el encargado de ejecutar. Flexiona con los brazos Nay. Ahí Jehanamed Castillo que aguanta. Y sale Real Santa Cruz. Insiste Moreira. Rechaza como puede por ahí Rojas. Cambia de frente Nay para que venga por la banda izquierda Roca. Y está el primero. Y está el primero. Y está el primero. No señor, no hay nada. No hay nada. También tuvo Mariscal Sucre su oportunidad. En esta jugada casi, casi, casi llega la apertura del marcador. Sobre el minuto 28 de este primer tiempo. Estuvo en los pies de Narciso. Excelente jugada de Narciso. Aquí estamos viendo la repetición. Mal rechace de la gente de Real. ¿No es cierto? Ahí está la pared. Ahí se equivoca el defensor. Estábamos viendo la anterior jugada. Pero una jugada en diagonal de Narciso. Se hace un autopase. Y por poquito, por poquito, llega a concretar el primero para Mariscal Sucre. Adelantado. A pesar que no. A pesar que no. Le reclama la gente. Le reclama el banco suplente también de Mariscal Sucre. ¡Epa! Volvemos al partido. ¡Sí! Ahí está. Va Yesilla. Para poner en movimiento otra vez el esférico. Le va a pegar de pierna derecha. Lo hace alto y largo. En busca de Martín Adrián Palavicini. También Fajardo. Falta contra Díaz. Y hay cartulina amarilla. Dice el árbitro. Habrá cartulina amarilla. Y falta. Y tiro libre para Real Santa Cruz. Acuamar. Agua purificada de mes. Agua prefiltrada. Filtrada. Purificada por osmosis inversa. Esterilizada con rayos UV. Ozonizada. Contamos con dispensadores frío y caliente. Llámenos al 3530033. Ahí está. Con la pierna izquierda se lo llevó a Díaz que estaba por detrás. Y el árbitro dice tiro libre para Real Santa Cruz. Para Ismael Limpia que está siguiendo la transmisión. Y pregunta quién está en la punta. ¿Podemos reiterarle Darwin por favor ese datito? Claro que sí. Mariscal Sucre actual líder con 10 unidades. Seguido de Baca 10 con 10. Tercero ubicación para Torrefuerte con 8. Cartulina amarilla para José Ortiz en Mariscal Sucre de Pandoca. Saca número 3. Lo pintaron de amarillo. Al moro 8 hombre. Con este empate estaría siendo 11 Mariscal entonces, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno. Para quedar bien en claro. Este equipo es el puntero entonces. Que juega con Real Santa Cruz. Aquí está Rodrigo. ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol! De Real Santa Cruz. Apareció tomando la sobra por ahí Rodrigo La Fuente. Tremendo zapatazo de pierna izquierda. Parado quedó al portiro Noé Araúz. Y al minuto 30 de este primer tiempo, Real Santa Cruz le está ganando a Mariscal Sucre de Pando por un tanto contra cero. De pelota parada. Una avivada de Real Santa Cruz. Jugada preparada. Se durmió Nike. El defensor que tenía que salir a la cobertura. Le llegó la pelota al delantero de Real. Le sacó un riflazo con pierna zurda. Cruzado. Nada que hacer el portero. Y cantamos el primero para Real Santa Cruz que ya va ganando aquí en el Edgar Peña. Te escucho, querido Darwin. Alegría en la banca de su frente y en Pepe Peña también de la gente de Real Santa Cruz. Como decía Iber, no se durmió. No salió rápido ahí. Nadie posibilitó la apertura del marcador en esta primera etapa. Viene Real otra vez. Aquí está Richard Espenjai. Habilita la fuente. Ahí está Rodrigo. Cambia de frente la fuente. Pero no fue efectivo. Va saliendo Mariscal Sucre de Pando. El balón a profundidad. De cabeza iba rechazando para el Justino. Va corriendo la fuente otra vez. A la marca estaba Ortiz. Ahí está la fuente. Viene Pajardo. No hay nada. Fueron al balón, dice el árbitro. Y ahora sí habrá tiro libre que le va a corresponder. A Mariscal Sucre de Pando. Se calienta el partido. Se pone bonito el partido. Despierta la hinchada. Despierta la banda. Los jugadores también ingresan en confianza. Y ahora vamos a ver cómo reacciona el equipo de Mariscal Sucre. Después de haber recibido el primero ya. Preguntabas, ¿habrá venido Álvaro Peña? Yo te dije que sí. Y fue el que más saltó. Te digo, más contento. Llegó el gol. Llegó el gol. Y festejó. Y aquí la falta fue de Richard Espenjai. El árbitro. No sé si lo amonestó. Darwin. No, solamente le dice que se calme un poco. Amonestación verbal entonces. Efectivamente. Gracias. La fuente que pelea Espenjai. Y está... Ah, para mí estaban habilitados los dos. Para mí estaban habilitados. Me queda la duda. Me queda la duda. Lo cierto es que Real está ganando 1 a 0 a Mariscal Sucre. Magia Group. Señalética. Merchandise. Toldos y carpas. Display en acrílicos. Adhesivos de vehículos. Alguilar de pantallas de diseños de estampar a ferias. Avenida Landíbar 268. Número para consultas. 335 25 25. O el 615 22 886. Más atrás le dicen a Martín Palavicini. Sale jugando. Ortiz con el pelotazo largo. Falta, falta. Y tiro libre. ¡Ay! Tiro libre que le corresponde a Mariscal Sucre de Pando. Así lo dice el árbitro central de este partido. Comienzan a aparecer los familiares en la transmisión del partido. Gilberto Pinto dice. Vamos, primo. Tú puedes. Carlos Pinto dice. A empatar este partido. David Mamán dice. Vamos, Real. Hoy ganamos y ganamos bien. Dice. Vamos, Mariscal. La pelota siempre al 10. Ese es el mejor, dice Misael Ruiz. Ahí está. La gente apoyando. Compartiendo la transmisión también a través de las redes sociales. Las diferentes páginas en Facebook. Por donde estamos llevando a todos ustedes este cotejo. Entre Real Santa Cruz y Mariscal Sucre de Pando. Desde el estadio. Edgar Peña Gutiérrez aquí en la zona norte. Vendrá el tiro libre. El 10 decían. Ahí está Pablo Moreira para ejecutar el tiro libre. De pierna izquierda. Le va a pegar Moreira. Ahí está el brasilero. Le va a pegar de pierna izquierda. Se adelantó bastante la barrera. Más atrás dice. Ahora sí se va. A jugar el tiro libre. Y va, y va, y va Moreira, 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 Moreira. Arriba. Salida en el fondo para Real Santa Cruz. ¿De qué banco de suplentes es donde más gritan? Me imagino que del banco de suplentes Mariscal Sucre, ¿no? ¿No, Darwin? Principalmente en el sector de la gradería, comentarle. De la gente, de la tribuna. Sí, de la gente, de la tribuna. De todo. A ver, están preguntando si se mantiene este resultado y gana Real Santa Cruz. ¿Cuántos puntos sumaría Darwin? ¿Tiene el dato? Siete puntos. Siete puntos. Se quedaría a tres de los líderes. Bacadíes y Mariscal. Y a uno de Torrefuerte, ¿no? Que es el tercero. Exactamente. Balón hacia arriba. Rechaza de cabeza por ahí Rojas. Insiste Real Santa Cruz en el fondo. Será lateral que le va a corresponder al plantel Merengue. Esperá, le dice Palavicini. No te apures. A Becerra. Miguel Ángel Becerra. Va a jugar Becerra. ¡Vamos! Hugo Becerra de cabeza es el rechazo. Rojas en el fondo y corre Fajardo. El balón queda en rebote y Araúz se queda con el esférico. Buena transmisión. Deberían transmitir todos los partidos del Nacional B, dice Felipe Junior Quispe. Vamos a ver, vamos a verlo con la producción. Así que podemos viajar también para mostrarles todos los partidos del Nacional B que se lleven a cabo. Justino Agustín estaba preguntando sobre los puntos. Ya le dijimos, ¿no? Le sacamos la duda para la gente que está ahí en la transmisión. Treinta y seis minutos. Treinta y seis minutos. Jugamos. De este primer tiempo. Uno a cero está ganando Real Santa Cruz desde el minuto treinta con gol de Rodrigo Lafuente. Pelea Mariscal. No hay nada, dice el árbitro. Se durmió en la última línea. Se durmió. Va Castillo. Se llevó el esférico. El centro que va a esperar a Moreira. Peligrosamente dejaba pasar por ahí Justiniano que reaccionó a tiempo. Viene en busca del esférico Nay. La pedía Nay. Va saliendo Real Santa Cruz. Ahora aquí está Martínez. Desde abajo Moreira. Desde abajo Moreira. Contra Rafael Díaz. Treinta y seis minutos de la primera etapa. Se mantiene el partido como antes del gol. Con un Real buscando, ¿no es cierto? Los espacios. Buscando la ventaja para poder contrarrestar. Mientras Mariscal Sucre teniendo la iniciativa. Manejando el balón y generando jugadas de peligro. Habrá salida en el fondo. Arauz. Le pega Arauz. Primero va Rojas de cabeza. El rechazo también por parte de la gente de Mariscal Sucre. Ahora tiro libre que le va a corresponder al conjunto de Mariscal Sucre de Pando Acero. Dice el árbitro. Llamada. Atención a Rafael Díaz. Movio Moreira. Sobre la última línea va jugando Mariscal Sucre. Por derecha venía Narciso. No puede ante la marca del autor del único gol a fuente. Pelea Fajardo. Palavicini también. Buscó la falta Palavicini. Dejó seguir el árbitro. Y ahora está Beli... No. Te digo. Me queda la duda también. Saludamos. Me queda la duda. De verdad. ¿Había posición adelantada o no? A ver, ahí está. No, no. Ahí está. La jugada. A ver. Está en la repetición. No, 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 no. Muy atrás. Muy atrás. Se equivocó el juez de línea. Se equivocó el juez de línea. Yo clarito lo vi. Bien habilitado estaba el jugador. Exactamente. Queremos agradecer a los ejecutivos de la Federación Boliviana de Fútbol por autorizar y haber cedido el espacio para poder transmitir los partidos de local de Real Santa Cruz y Torrefuertes de Santa Cruz de la Sierra. Con este despliegue impresionante que hace Raíz del TV para llevarles a todos ustedes la emoción del fútbol del Nacional B. Será lateral que le va a corresponder a Real Santa Cruz. 39 minutos. Primera etapa. Esto continúa. 1-0 a favor del conjunto Merengue sobre Mariscal Sucre de Pando. Ahí está el conjunto de Real Santa Cruz para mover Miguel Ángel Becerra sobre la banda derecha. Becerra hacia arriba. Pedía en falta. Tiro libre a favor de Mariscal Sucre, dice el árbitro. Moreira será el encargado de ejecutar este tiro libre. Vamos a ver qué hace Moreira. Vamos Mariscal Sucre, ustedes pueden, son superiores, dice Rubén Zavala. Balón hacia arriba, rechaza primero Rojas. Mete el balón nuevamente por ahí. Carlos Roca. Va jugando al plantel de Mariscalera con Narciso. Será lateral otra vez a favor de Mariscal. Movieron rápido. Ávila. El rebote nuevamente para Ávila. Y aquí está Carlos Roca abriéndose la banda izquierda para que venga por ahí Pablo Moreira. Mucho más abierto el fútbol del cuadro pandino al centro. Y el balón que se cerraba. Salida en el fondo. ¿Qué le corresponderá a Real Santa Cruz? Lo decíamos hace un momento. Tiene que usar las bandas también. El fútbol también se juega por las bandas. Comienza a utilizarlas y comienza a generar peligro. El equipo de Mariscal Sucre casi, casi, casi se le cola ese balón en la portería del guardameta de Real Santa Cruz. Ahí estaba la reiteración justamente. Casi se entró el esférico. 40 minutos. 1 a 0. Continúa el resultado a favor de Real Santa Cruz. Pelea Díaz. Ahí está Díaz. Se le escapó el esférico. Pero el lateral es a favor de Real dice. Bueno. Llegará por ahí Miguel Ángel Becerra. Para ejecutar, para flexionar con los brazos. Para poner en movimiento la redondita. Cuida con Fajardo. Panderín arriba. Y hay tiro libre para Real Santa Cruz. Security Express. Servicios de seguridad tecnológica y de vigilancia para el hogar. Negocio y empresa. Número para consultas. 359-6671 o el 692-388-820. Security Express. 41. Ahí está el portero. Muy cerca Martín Palavicini. Se viene el tiro libre. Se viene la jugada de balón parado en el conjunto. De Real Santa Cruz. Que quiere irse al descanso con otro tanto más. A ver si lo consigue. Richard Espenjaya. Cómoda el esférico. Ahí está Vallesilla. Roja. Fajardo. Palavicini. Y este es Espenjaya. Vendrá el centro. Las parejas que se forman. Ahí está Richard Espenjaya. Y al centro. El portero que no quiere complicaciones va con los puños. Intenta salir Mariscal. Será lateral que le va a corresponder a Real Santa Cruz. Le duelen los tiros libres al equipo de Mariscal Sucre. Por lo menos la mayor cantidad de peligro que ha llevado Real Santa Cruz hasta el arco contrario ha sido a través de pelota parada. Gostiniano. Gostiniano. Fajardo. Gostiniano. Díaz. El rechazo es corto. Jugaba Ronaldo hacia la banda derecha para que venga Miguel Ángel Becerra. Ahí está Becerra, camiseta número 23 en la espalda Muy bien, combinación con Martín Paravicini Becerra otra vez, vendrá al centro, hizo la pausa La marca va Roca Insiste Becerra, aguantó la marca, será lateral Que le va a corresponder a Real Santa Cruz, dice el juez de línea La página del club Real Santa Cruz Oficial se suma a la transmisión Vamos Real Santa Cruz, orgullo Camba, dice, me imagino que están compartiendo Ahí la transmisión también para todos los fanáticos Del cuadro del Pajonal Díaz no pudo pegarle De volea Buscaba Fajardo habilitar a la fuente Y va rechazando en el fondo otra vez Mariscal, los últimos minutos Real arrincona al plantel de Mariscal Sucre de Pando Toma la iniciativa el cuadro de Real Santa Cruz En busca del segundo gol Que le puede dar la tranquilidad en este partido Irse a los vestuarios ganando 2 a 0 Sería para mayor tranquilidad Y poder afrontar el segundo tiempo de una mejor manera Insiste Real Santa Cruz otra vez A adueñarse del esférico En el tramo final de este primer tiempo Ahí está Miguel Ángel Becerra El centro que va en busca de Fajardo No puede Fajardo Sí, la última línea del plantel de Mariscal Para rechazar Otra vez toma el control del esférico Real Santa Cruz En la zona media Becerra jugando hacia arriba Otra vez el rechazo es corto Vuelve a tomar la iniciativa Real Santa Cruz El balón en los pies del portero Peña, ahí está Junior Uy, cuidado Junior, cuidado Junior No hubo otro recurso que echarla A un costado la redondita Lateral para Mariscal Sucre 44 minutos con 25 segundos ahora El rechazo por parte de la gente de Real Santa Cruz Recta final Y se viene el cuadro merengue Se viene Rodrigo Lafuente Ahí está Rodrigo, 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 Rodrigo Decide jugar retrasado Richard Espenjai ahora De atrás le robaron el esférico limpiamente Dice el árbitro Y se viene, y se viene, y se viene Mariscal Se viene Mariscal Que busca el empate Primero Vallesilla para rechazar El balón en las alturas Carlos Roca Le punteaban el esférico Insiste Real Santa Cruz ¿Cuánto más jugaremos en el primer tiempo? Jugaremos hasta el minuto 47 Se están adicionando dos minutos más Ya estamos en el minuto 45 Muchas gracias En el fondo saldrá el portero Junior Peña 45 con 20 segundos Sale jugando Real Santa Cruz Vallesilla Espenjai Rojas Rojas el pelotazo hacia arriba A ver, se viene Real Se viene Real Se viene Real Pelea Martín Palavicini Gana la posición Martín Adrián Palavicini Derrabó navelita A Díaz Díaz Que enganchó Díaz A ver qué hace Díaz Decide abrir hacia la banda derecha Para que venga por ahí Becerra Ahí está Becerra Juega retrasado Insiste Con Martínez Díaz 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 Pasa Díaz Entre dos Se suma uno más Martínez Y Juega retrasado Pone una pausa Paño frío En Real Santa Cruz Ahora sí El centro pasado Rodrigo La Fuente Con falta Dice que fue Fajardo Tiro libre En zona defensiva Para Mariscal Sucre de Pando Empujó al defensor de Mariscal Sucre Eso es lo que cobra el árbitro Cobra falta A favor del equipo pandino Que se ve un poco sorprendido En estos últimos minutos Por la reacción de Real Santa Cruz Que busca, busca El segundo gol Treinta segundos más Y se termina con un adicionado El pelotazo largo Se defiende Real Santa Cruz Se defiende el cuadro Merengue Mariscal Sucre Que va a tratar de retener el esférico En los últimos segundos De este primer tiempo Se va a terminar en cualquier momento Está ganando Real Santa Cruz Por un tanto contra cero El único gol Llegó por intermedio De La Fuente Minuto treinta Juega Mariscal Quiere el empate Quiere el empate Vamos a ver Es la última jugada Afuera Afuera Habrá salida en el fondo Para Real Santa Cruz Moverá Peña Y se terminará El primer tiempo Moverá Peña Y se terminará Va a ser la última jugada Les recordamos a todos ustedes Que está acabando el primer tiempo Luego nosotros vamos a estar Con la segunda parte También para la gente Que se acaba de conectar recién Estamos transmitiendo el partido Entre Real Santa Cruz Y Mariscal Sucre de Pando Final del primer tiempo Al vestuario A la charla técnica Real Santa Cruz Le está ganando Uno a cero Mariscal Sucre de Pando El único gol Lo hizo Rodrigo La Fuente Al minuto treinta De este primer tiempo Real Le gana Uno a cero Mariscal Sucre Lo que esperaba El cuadro del Pajonal Tener la victoria Sumar estos tres puntos Que le permite Acercarse a los líderes Con esto Sumaría Siete unidades Por debajo Con un punto De Torrefuerte Que tiene ocho Y de Bacadíes Y Mariscal Sucre Con el que juega esta tarde Que están líderes Con diez puntos En esta serie Del Nacional Los jugadores van al descanso Nosotros hacemos una pausa Desde aquí Desde la zona norte En Valle Sánchez En el estadio Edgar Peña Y a la vuelta Lo mejor Y el golazo Que nos ha dejado Esta primera etapa Ya venimos En el estadio Edgar Peña 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 Todos los días un super programa nos muestra lo mejor del deporte profesional y amateur en todas sus disciplinas en Super Sport 365. Y para manteneros informados con los hechos actuales estamos conectados con la realidad con Noticias P.A.T. en todas sus ediciones. Más tarde entramos de lleno a buscar la verdad en el programa que abraza al país. Donde mentir no es una opción. En No Mentirás. Féate. Vive todos los colores. Desde muy temprano llega Hola País. La revista informativa que muestra un resumen completo de las noticias y nos brinda mucho entretenimiento. Y luego con Enhorabuena. Hacemos mejores tus mañanas con un equipo sin igual. Con un programa de variedad para la mujer actual. Más tarde el GPS del país te lleva toda la información de la movida social y cultural del país con Radar Social. Féate. Vive todos los colores. Ríe de las cosas que pasan todos los días junto a Alejandro Pinedo con sus inigualables cápsulas de humor en Mini Noticiero. Y luego una playa paradisiaca nos espera. Las pasajeras turquesas y esmeraldas compiten para conseguir el pasaporte. Más tarde los influencers, los youtubers, lo más comentado, lo más compartido, lo más viral lo tienes en Pantalla Viral. Véate. Vive todos los colores. Estamos de retorno amigos, son las 4 de la tarde con 20 minutos en vivo. La señal de Raid del TV para llevarles a todos ustedes este encuentro por el Nacional B entre el equipo de Real Santa Cruz del barrio El Pajonal aquí en Santa Cruz de la Sierra y Mariscal Sucre del departamento de Pando. Victoria hasta el momento del cuadro cruceño por un gol contra cero. A continuación vamos a mostrarles los mejores momentos de lo que hemos vivido en esta primera etapa. El resumen del primer tiempo. Esto fue lo mejor que dejó la primera etapa. Primero Martín Adrián Paravicini que tuvo la posibilidad de abrir el marcador. Arrancaba el compromiso, después se fue quedando y dejó crecer. Al conjunto de Mariscal Sucre de Pando, pero también tendría reacción el conjunto Merengue, esta por ejemplo. Pero el portero Noé Araúz seguro de manos para quedarse con el esférico. Más en este partido, aquí Díaz que se llevaba el esférico, chocaba con el portero y ya el árbitro decretaba la falta y el tiro libre a favor del cuadro pandino que se animó, que fue y buscó y también casi llegó a abrir el marcador en esta jugada en dos oportunidades. Así se salvaba Real Santa Cruz. Más situaciones. Ya cerca de la media hora de juego previa al gol. Vino esta falta. El tiro libre. Sucre y Real encontró la apertura del marcador por intermedio de Rodrigo Lafuente. Para anotar así el 1 a 0 con el que Real Santa Cruz le está ganando a Mariscal Sucre de Pando. Con ese gol de Lafuente. Y después Real empezó a meter en su propio terreno al conjunto de Mariscal Sucre. Este es uno de los errores del juez de línea. Que inhabilita la jugada del equipo Merengue. Más situaciones. Y en esta oportunidad para el conjunto de Mariscal. Mariscal, el centro que se cerraba y por poco se mete hacia la portería del conjunto de Real Santa Cruz. La última. Afuera. Así terminó el primer tiempo. Tres puntos que le dan la posibilidad a Real Santa Cruz de acercarse a los líderes en esta serie. Que enfrenta equipos pandinos y equipos cruceños. Recordemos que Mariscal Sucre está con 10 puntos. Bacadíes está igual con 10 puntos. Torrefuerte está con 8. Y Real Santa Cruz con esta victoria sumaría 7 unidades. Vámonos a la pausa rapidito. A la vuelta. El segundo tiempo. La segunda parte de este encuentro entre Real Santa Cruz y Mariscal Sucre de Pando. Ya volvemos. Te va a latir el corazón. Fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedilla tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Bienvenidos a Espectrocom. Somos una compañía especializada en soluciones de telecomunicaciones, infraestructura de red y seguridad electrónica. Un grupo humano compuesto por profesionales comprometidos con la calidad. Y esa excelencia es la que nos hace llegar más allá. Espectrocom. Comunicación que va más allá. No. Por qué. Yacimientos de litio bolivianos Industrializamos con dignidad y soberanía La planta industrial de cloruro de potasio Es la tercera más grande de la región Estamos produciendo Yacimientos de litio bolivianos Industrializamos con dignidad y soberanía Yacimientos de litio bolivianos Yacimientos de litio bolivianos Gracias por ver el video 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 Una de dos Medio que intentó Y al final no hizo nada Ahí está Roca Dos minutos Roca con Pinto Pinto que pasaba por ahí Martínez que no puede Ávila que recupera Primero aparece Narciso Abajo para el portero Peña Saludos a la perla del acre La gente encobija Siguiendo la transmisión Siguiendo qué es lo que pasa En esta tarde Con el equipo que los representa Con Mariscal Sucre de Pando Ahí lateral Para Real Santa Cruz Martín Palavicini Richard Espenjai Díaz Ahí está Rafael Díaz Dame la le dice Fajardo decide jugar Hacia la banda derecha Para que venga Miguel Ángel Becerra Fajardo Intentaba apuntear Fajardo No le dio la dirección Que él quería Y habrá salida en el fondo Para Mariscal Sucre de Pando Dos minutos Con cincuenta y cinco segundos De esta segunda etapa Del compromiso Avisa también Real Santa Cruz Dice estamos acá Nosotros también jugamos Excelente triangulación Que Salió desviada El balón En la zona media Para que juegue Real Santa Cruz Aquí está Rafael Díaz Abriendo hacia la banda derecha Para que venga y juegue por ahí Miguel Ángel Becerra Va a levantar la cabeza Y decide jugar retrasado Con Martínez Ronaldo Devolución para Becerra Becerra Que jugaba con el autor La fuente El autor del gol Decimos Jugaba de primera Para Fajardo No llegó Salida en el fondo Para Mariscal Sucre Ibira Consultora forestal y ambiental Prestamos asesoría Y asistencia técnica Mediante la elaboración De planes Proyectos Estudios Informes Auditorías Y cursos de formación Proyectos forestales Y proyectos medioambientales Llámenos al 355-3740 O al 726-68-203 Se cayó la aniquilada El pelotazo a profundidad Va a recuperar en el fondo Real Santa Cruz Ahí está el equipo Merengue Jugando sobre la banda izquierda En busca de Martín Palabicini Primero llega a la última línea Nay Para rechazar en el conjunto De Mariscal Sucre El balón ya está En territorio enemigo Se defiende Real Santa Cruz Muy cerca de la zona media Peleaba por ahí Avila Juega Mariscal Sucre Que quiere el empate Y Real Que también quiere aumentar Pedía en falta No hay nada Dice el árbitro Y sale jugando Mariscal Sobre la banda derecha Ahí está Chejanamet Castillo Decide retroceder Teleférico Espera abierto Carlos Roca Y solitario A ver si lo ven 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 Pasó uno de Real No se le hicieron a Martínez Pero tampoco pudo rechazar del todo Y va jugando La gente de Real Santa Cruz Recupera Moreira Ahí está Moreira Engancha Moreira Gira Moreira 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 Que no puede en el pase Moreira Y viene Real Santa Cruz Y está adelantado Dice el juez de línea Está adelantado Dice el juez de línea 5 minutos Estapa complementaria Y esto continúa 1-0 Reclama Palavicini Para él Su compañero de equipo Estaba habilitado No hay nada que hacer El árbitro cobró La posición Adelantada Del jugador número 9 De Real Santa Cruz De Fajardo De Fajardo Hay tiro libre A favor de la visita A favor de Mariscal Sucre De Pando Veamos la repetición De la jugada Que cobra el árbitro Posición adelantada Ahí está Fina Fina La cabeza de Fajardo Estaba adelantada Por una cabeza Sí Los pies Estaban bien Pero ahí se adelantó Un poquito Guillermo Viruez dice Disculpe que partido Tendremos el próximo Fin de semana El Nacional B Enseguida Les vamos a pasar El dato Para que todos ustedes Lo tomen en cuenta Y se puedan organizar Para disfrutar Del fútbol Del Nacional B Moreira Al centro El rechazo Por parte de la gente De Real Santa Cruz Que ahora Intentarán emprender velocidad Y sorprender de contra A ver, a ver, a ver Qué hace Fajardo Aquí está Fajardo Se va a llevar el esfrico Fajardo Sobre la banda derecha La pide Día Fajardo habilita perfectamente Martín Adrián Palavicini De Toquito Intentaba Se equivocó Palavicini No vio que No había nadie Atrás de él Quiso jugar de memoria Ahí con el taco No había nadie Cayó el balón En un defensor De Nacional Perdón De Mariscal Sucre Ahí tiro libre Para Mariscal Sucre De Pando Dice el árbitro La falda fue De Juan Camilo Rojas Acuaín Provisión Instalación De última tecnología En tratamientos de agua Para el sector hotelero Industrial Alimentos y salud Estamos en la avenida Peraí Calle Río Verde Número 47 Número para consultas 353-4877 O el 726-02-507 Somos Acuaín Vendrá El tiro libre Ahí está Moreira Ahí está Moreira Para ejecutar Le va a pegar Moreira Atención Ahí está Moreira De pierna izquierda Será el encargado De ejecutar El tiro libre 7 minutos Con 20 segundos Ahí está Moreira Al centro de Moreira Ahí está el empate Ay, 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 ay Ya estaba en posición adelantada Aún así No te lo puedo creer Lo que perdieron Ya lo festejaba El técnico De Mariscal Sucre No, no Darwin Ahí en la parte de abajo Sí, sí Iber No, sí, Alan Ahí ya estaba festejando El director técnico Apuri Pero de todas maneras Estaba en posición ilícita El jugador de la gente De Mariscal Sucre De Pando Va a ser asistido En este momento Cuando el álbitro Lo realiza Ahí está la repetición ¿No? Queda solo Igual Desastrosa definición ¿No? De otro ángulo A ver El tiro libre El rebote Es más creíble Que se tome el estómago Creo Más fácil era Sacarla afuera Sí ¿No? Más fácil era meterla Más bien Hizo lo más difícil Sacarla afuera Ocho minutos Etapa complementaria Esto continúa 1 a 0 A favor de Real Santa Cruz Sobre Mariscal Sucre De Pando Sale jugando Rojas El balón largo Díaz que va y pelea El rechazo Y muy cerca De las horas media Nadie puede controlar El balón Ahora sí La gente de Real Lo hará Peleaba Díaz Ahí lateral Sí Se prepara una variante Real Santa Cruz La primera en el compromiso Enseguida se viene Al campo de juego Al campo de juego Miguel Ángel Pérez Ya está Miguel Ángel Pérez Entonces En las últimas indicaciones Por parte de José Enrique Peña Los dos bancos Los dos bancos salieron Salieron a calentar A la etapa de Calistenia Darwin Sí, efectivamente De hace rato Ya están los dos equipos Las banques En la etapa de calentamiento Saludos para nuestro amigo José Andia Que está siguiendo la transmisión Felicita por la iniciativa Dice de poder transmitir Estos eventos deportivos Lo invito a José Andia Y a toda la gente Que nos está siguiendo La transmisión A darle like A darle me gusta A la página de Raid del TV Ahí van a estar informados De todas las transmisiones Que vamos haciendo A través de las redes sociales Por ejemplo El domingo Vamos a estar en la Maratón Adidas 42K Ahí va a estar Alan corriendo Eso arranca a las 5 de la mañana ¿No? Vamos a hacer la previa La noche anterior Y nos vamos a la Maratón Así que la gente A tomar sus precauciones Porque algunas avenidas Calles estarán cerradas El próximo fin de semana Todo esto por la Maratón Se va a realizar La primera variante En el compromiso La primera para Real Santa Cruz Va a dejar el campo de juego Cazaca 11 Martín Palavicini En su reemplazo Ingresa Cazaca número 17 Miguel Ángel Pérez El experimentado Palavicini Sale para dar paso a Pérez Veamos como resulta ahora El planteamiento De Real Santa Cruz Que busca el segundo Aquí está Fajardo Spenghai busca el claro Decide jugar con Pérez Ahí está Pérez Le va a pegar con pierna izquierda A su perfil Pegó en la red externa En la primera jugada En la primera jugada Que tuvo Pérez Llegó con peligro Avisó Avisó Se inclina un poco Por el sector derecho El jugador Pérez Saca el zurdazo Gol 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 Lazo de Real Santa Cruz Fajardo con un tremendo zapatazo de pierna izquierda Estaba parado, un metro adelantado al portero Nada que hacer, observó simplemente la trayectoria del esférico Y Fajardo al minuto 12 de este segundo tiempo Dice que Real Santa Cruz le está ganando 2 a 0 a Mariscal Sucre de Pando Todo el mérito para Fajardo que levantó la cabeza Vio al arquero de Mariscal Sucre adelantado y le metió un globito Para marcar el segundo y deleitarnos a todos los que estamos aquí en el estadio Con esta pintura de gol, golazo para Real Santa Cruz que ahora gana 2 a 0 Querido Darwin, te escucho, qué repercusiones ahí en ese tanto ¿Lo viste vos en directo o no? Sin duda alguna, qué golazo, tremendo gol de la gente de Real Alegría En la banca en su frente, Alegría también Pepe Peña Que no deja de dar instrucciones a Autoya ganando en este encuentro Aquí está Becerra, cambia de frente para que venga por allá la fuente A ver, la fuente, la fuente, la fuente, la fuente, la fuente, la fuente No puede con Ávila Sale Ávila Pelotazo largo, están todos adelantados Primero Justiniano para rechazar Será lateral que le va a corresponder al conjunto de Mariscal Sucre de Pando Ahí está para jugar Moreira Moreira va a empezar a crecer la desesperación en el conjunto pandino Ojo con ese detalle Dos desatenciones que le han costado caro al equipo pandino La primera en el primer gol De Nay que no toma las marcas No llega al cruce Y viene el zurdazo del delantero de Real Santa Cruz Para marcar el primero Y ahora un pase largo Que encuentra a Fajardo Solo Con la defensa desatendida Y Le eleva el balón por encima del portero Para decretar el segundo gol Y te digo una cosa También por el sector derecho Por donde va Nay Así que Creo que están encontrando el lado Donde poder hacer daño Ahí tiro libre A favor del conjunto pandino Buscan a Carlos Pinto Ahí está Pinto, 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 Pinto Hacia arriba Pedía en falta Busca Castillo del esférico Corre Rojas Será lateral me parece Será lateral O tiro de esquina Tiro de esquina Que le corresponde A Mariscal Sucre de Pando Acuamar Agua purificada de mesa Agua prefiltrada Filtrada Purificada de osmosis inversa Esterilizada por rayos subello Sodizada Contamos con dispensadores frío y caliente Pelotazo Y el rechazo Cuidado le quedó a Pinto Y va a salir jugando Ronaldo Martínez Cortita con Becerra Cambia y de punta señor Así lo indica El técnico decide jugar Sobre en la misma línea con Fajardo Y está el tercero No señor Antes que llegue Pérez Llegó el portero Arauz Para quedarse con el balón Le ha dado resultado Al técnico José Pepe Peña Abrir las puntas Plantear el juego Por esos sectores Hay muchas fallas Como lo apuntaba Es bien Alan En el lado derecho Del cuadro de Mariscal Sucre Con Nay Y también en el lado izquierdo Lo hemos visto En esta última jugada Cartulina amarilla Para Juan Camilo Rojas En Real Santa Cruz Segundo molestado en el partido Gracias Amonestado Juan Camilo Rojas Entonces Aquí habrá tiro libre A favor del cuadro De Mariscal Sucre Despando Movio Cortita Moreira Aparecía en escena Nay Y sale jugando Nuevamente Mariscal Sucre Moreira Dejó pasar el esfrico Para que venga Pinto 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 Cortita con Rojas Al centro Que va a las manos Del portero Peña No encuentra El cuadro De Mariscal Sucre De Pando Todavía El camino Que lo pueda llevar Por lo menos Al descuento 16 minutos Van jugando De la segunda etapa Intenta Intenta Pero no encuentra La fórmula Para poder hacer daño En el pórtico De Real Santa Cruz Habrá tiro libre En zona defensiva Que le corresponderá Mariscal Sucre De Pando Saldrá Jugando Roca Y viene Castedo Y va dominando Nuevamente Mariscal Sucre De Pando Y ahí está Narciso Al terminar La jugada Simplemente Retrocederá La jugada A ver Ahí reclamo De Moreira Va a jugar En el fondo La gente De Real Santa Cruz Saludo para Luis Alberto Barrio Méndez Desde el Palmar Viruez Grande Real Santa Cruz Dice Saludo para José Luis Calderón También para Gerson Mendoza Para Gerson Mendoza Nivel de transmisión Dice Gracias Julián Romero Que golazo Primacho Dice Para pararse Y aplaudir Definitivamente Ahí estamos Ahí estamos viendo La repetición Va fuerte El defensor De Real Santa Cruz Contra La humanidad Del jugador Del cuadro Pandino Está siendo asistido Adriano Narciso En el campo de juego Saludos a la gente Que nos sigue en Pando Saludos a la gente Que nos sigue en todos Los rincones De nuestra Bolivia La gente que nos sigue En el exterior También Mucha gente de Brasil Conectada Así que un abrazo Para todos ellos Aquellos que están Siguiendo la transmisión A través de las redes sociales De la red PAT PAT online Y todas sus plataformas En la página De la cafetería De Rai 97.9 Y también Por supuesto En la página De Raitel TV Ahí está La familia Disfrutando del fútbol Del fútbol Del Nacional B Que los llevamos Hasta sus hogares A través de la señal De Raitel TV Aquí en el estadio Edgar Peña Gutiérrez En la zona de Valle Sánchez Se lista una variante En el equipo Visitante De Mariscal Sucre Va a dejar El campo De juego A casaca Número 9 Yanamed Castedo En su reemplazo Ingresa A casaca Número 17 Cristian Herrera Ahí está el cambio En el cuadro Pandino Que busca el descuento Por lo menos A esta altura Del partido Herrera Ya está en cancha Entonces Minuto 19 De este segundo tiempo 2 a 0 Está el marcador Con goles De La Fuente Y Fajardo Real Santa Cruz Le está ganando A Mariscal Sucre De Pando Buscaba Herrera Pedía falta Roca Con 8 Y con estos 3 puntos Real Santa Cruz Suma 7 Le queda partidos De local Entonces Por eso Lo importante De poder ganar Aquí En casa Frente a los cuadros Pandinos Entre semana Mariscal Sucre De Pando Estará Midiéndose También acá En este mismo escenario Esportivo Frente a Torrefuerte Y ahí La importancia Del tropiezo Torrefuerte Mirá Que se haya ganado Ayer Haya dejado atrás A Bacadíes Y iba a tener La oportunidad De dejar atrás A Mariscal Haya quedado Líder absoluto ¿No? De esta llave Que enfrenta Equipos pandinos Y equipos cruceños Habrá lateral Que le va a corresponder Al plantel De Mariscal Sucre Para José Luis Calderón Que dice Es el estadio Del Pajonal No Es el estadio Edgar Peña Gutiérrez Aquí En la zona De Valle Sánchez Zona norte De la ciudad De Santa Cruz De la Sierra Al frente Del aeropuerto Viru Viru Para que tenga El dato exacto Queda sentido Por ahí El autor Del primer tanto Rodrigo Lafuente A Darwin Le vamos a preguntar Cuando tenga el dato Darwin Están preguntando El próximo partido De Real Santa Cruz Por esta llave Cuando tenga el dato Nos avisa Por favor Tendría que ser Entre semana Por el tema De que hacen Que los pandinos Vengan Una semana Para disputar Los encuentros Lo propio Hicieron Los cruceños Real Y Torrefuerte Que se fueron Hasta el Beni Entonces Me parece Que tiene que ser Entre semana Robert Pedraza Desde Sevilla Dice Vamos Realito Carlos Antonio Dice cuando Le va a sacar Tarjeta Al número 3 Está jugando Muy fuerte Carlos Antonio Hace rato Está a Metadar Dice Está protestando Ya tiene amarilla Ya tienen amarilla Los dos Tres Ya lo pintaron De amarillo A Rojas En Real Santa Cruz Y a Ortiz En el conjunto De Mariscal Sucre A ver Algo pasó ¿Qué pasa ahí abajo Darwin? Ahí está Informando El cuarto Árbitro Va Expulsado El segundo Arquero El arquero Suprente De Mariscal Sucre Sí Bastante reclamo Ha girado El reclamo Y sigue Y a la mesa De control Algo le dice También ¿Qué es lo que dice? Está afuera ¿No? Está afuera Está afuera de control El segundo arquero Se salió de sí Sí Hoy le gritó Al llavero también A todo mundo Cuidado que le grita A usted Darwin También si está cerca Estamos aquí Observando nomás Pero de todo Le dijo al llavero Igual Y eso provoca La reacción del público También ¿No? Que baja de las graderías Para poder decirle De todo Sí Sigue Sigue ¿Qué es lo que le reclama Si le hace seña Una tarjeta Darwin Al árbitro Lo ha expulsado Lo ha expulsado Sí Tarjeta roja directa No pero el motivo De la expulsión Claro Un Cristo Estaba reclamando Bastante ya El arquero Suplente Y eso verificó Y observó Principalmente El cuarto árbitro Y llamó Más que todo Al principal Para expulsarlo Con tarjeta roja directa Se va a realizar Una segunda variante In real Santa Cruz Va a dejar El campo de juego El autor del primer gol La fuente Es su reemplazo Ingresa Cazaca número 10 Rodrigo Cortés Va a intentar José Pepe Peña Retener más el balón Hacer que corra ¿No? Tener más la pelota En estos minutos Ya va El partido va 2 a 0 Entonces va a querer Generar un poco más De fútbol Más que tener hombres En el ataque El cambio de Rodrigo Por Rodrigo Se fue la fuente Ingresa Rodríguez Rodrigo Rodríguez Ahí está Buscando la primera intervención El cambio de frente Para salir jugando El conjunto De Mariscal Sucre de Pando Los gritos Que continúan El pelotazo Hacia la zona ofensiva Cuidado Se durmió La última línea Reaccionó a tiempo Rojas El balón En las alturas Espejai de cabeza Ahí está Rodríguez Rodríguez Que busca Pegaba en la mano Para mí Sí Rodrigo Rodríguez En la mano Y habrá Tiro libre Que le corresponderá El plantel De Mariscal Sucre de Pando Saludos a nuestro amigo Juan Carlos Díaz En Buenos Aires Se está siguiendo La transmisión Récord En la transmisión Casi 500 personas Conectadas Mucha gente de Pando Siguiendo Lo que hace Mariscal Sucre también Bien 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 Felicidades A todos los pandinos Que están siguiendo Esta transmisión Siguiendo de cerca Lo que hace su equipo Por ahora es derrota De 0 a 2 Frente a Real Santa Cruz Aquí está Moreira Será lateral Que le va a corresponder A Mariscal Sucre De Pando Moverá Moreira Ahí está Moreira 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 Pero vengan Dice Moreira Por Dios Ya va a entrar Darwin Me parece ahí Ahí está Moreira Moreira con un lateral Centro Y está el descuento No señor No hay nada No hay nada Porque no pudo Moroña Tampoco Herrera Ahí lateral Que le va a corresponder A Real Santa Cruz Saludo para Abel Mamio Dice que nivel De transmisión Saludos Desde Cobija Pando Aguante Bacadíes Juan Carlos Díaz David Mario Egues Mónica Coimbra Durán Aguilera Joseca Paulo García Toda la gente Que está conectada Con nosotros Siguiendo la transmisión Que se genera Desde aquí Desde el estadio Edgar Peña Gutiérrez Con todo el desplazamiento Y el despliegue De Raid del TV Para llevarles este encuentro Por el Nacional Ventre Real Y Mariscal Sucre De Pando Uy Cuidado Fue a destiempo Moroña La gente De Mariscal Sucre Los pintarán De amarillo ¿Sí? Tarjeta amarilla Jorge Moroña Casaca 18 Mariscal Está Bonestado La falta Fue contra Rojas Ya se venía Andando Y hace De hace Minutos Ya esto Esta pareja De jugadores Ahí dentro Del campo De los juegos Llegó tarde Moroña Se gana La cartulina amarilla Va a ingresar El cuerpo médico De Real Santa Cruz Un cariñito Le dio En el suelo Yerick Marcos Felicidades por la transmisión Dice Pero Mariscal Sucre Un asco De fútbol No le gusta Como juega El equipo pandino Saludo Para Wilson Omar Coro Para Iber Avilés John Diego Velarde Nelson García Dice vamos real En la zona Del Alto San Pedro Está José Lara Daniel Zavala Saludos desde Cobija Pando Giovanni Zurita Montaño También Y Mauricio Roy Arriaga Que están conectados Desde Argentina Siguiendo la transmisión De Raidel TV Lo veíamos Vamos a José Enrique Peña También Hablaba por ahí Querido Darwin Comentarle que El próximo compromiso De Real Santa Cruz Es ante Baca Díez Este día jueves En este mismo escenario Y el día miércoles Torrefuerte Frente a Mariscal Sucre Para los hinchas de Real Que nos preguntaban ¿Cuándo? El próximo partido Jueves ¿A qué hora? ¿Tres y media de la tarde? Efectivamente Tres y media de la tarde Aquí mismo En el estadio De Garpeña Gutiérrez Frente a Baca Díez Veintisiete minutos Veintisiete minutos Etapa complementaria Real Santa Cruz Le gana dos a cero A Mariscal Sucre De Pando Carlos Justiniano Nos está invitando Después del partido Dice a la pizzería NetPizza Ahí en el cuarto anillo Está mirando la transmisión También Ah, gracias Nos vamos para allá Vamos a la pizza Somos veinte Por si acaso Así es Es un gran equipo de trabajo Habrá tiro libre Que le corresponderá Real Santa Cruz Magia Group Señalética Merchandise Toldos y carpas Displayen acrílicos Adhesivos de vehículos Alguiler de pandillas LED Diseños de estampar a ferias Estamos en la avenida Landíbar 268 Número para consultas 335 25 25 25 O el 615 22 886 Somos Magia Group Saludos desde Brasil Dice Alex Mamani Ramiro Ventura Buena transmisión Desde Tupiza Saludos a nuestros amigos De Tupiza Y Freelancers Marketing Bolivia Están en España Siguiendo la transmisión También Ahí está En imagen Es el jugador De Real Santa Cruz Tirado Fajardo Fajardo Y el árbitro Ya pidió La asistencia Del camillero La presencia De los camilleros Para que puedan Retirar Al jugador Del equipo Merengue Saludos Desde el Plan 3000 Dice Leandriño Durán También A la gente De Riberalta Alí Lera Mónica está preguntando Si vamos a transmitir El partido de Real El día jueves Enseguida Le confirmamos La información Ya fue retirado Fajardo Fajardo Y el tiro Libre Que lo movieron Sobre la misma Lina izquierda La gente De Real Santa Cruz Buscaba Rodríguez Pelea Rodríguez Cometió falta Rodríguez Habrá tiro libre Que le corresponderá A Mariscal Sucre De Pando Mueven ahí Cortita Se equivocan En salida Infantilmente La gente Mariscal No sé Si estará Afectando Aquí La renuncia Del técnico En la previa Del partido Acuamar Agua purificada De mes Agua prefiltrada Filtrada Purificada Por osmosis Inversa Esterilizada De rayos Subello Sonizada Contamos con dispensadores Frío y caliente Llámenos al 3530033 O al 70030 036 Somos Acuamar Pinto Ahí está Pinto Va a levantar el centro Pinto El centro Que va Y el rechazo Insiste la gente Mariscal Sucre De Pando Y otro pilotazo Allá afuera Salida en el fondo Para Real Santa Cruz A nuestros amigos De Bermejo Eliseo Méndez Está siguiendo la transmisión Raúl Saucedo Dice Vamos Real Juan Bonifaz Se está preguntando Dónde es Es aquí En Santa Cruz De la Sierra Estadio Edgar Peña En la zona norte Partido por el Nacional Vendres Real Santa Cruz Y Mariscal Sucre De Pando Desde Trinidad Hans Diego Dice Saludos Ahí estaba la falta Por la cual Fue amonestado Rafael Díaz Con cartelina amarilla En imágenes Pérez Ahí está Díaz Justamente Buscaba Díaz Sale en el fondo La gente Mariscal Sucre De Pando Sobre el minuto Treinta De este Segundo tiempo Dos a cero Está el resultado Buscaba Herrera Se le fue el balón 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 A favor de Real Santa Cruz Acuaí Improvisión Instalación Equipos de Última Tecnología En tratamientos de agua Para el sector hotelero Industrial Alimentos y Salud Avenida Piraí Calle Río Verde Número 47 Número para consultas 353-4877 O al 726-02-507 Acuaí Viene jugando Otra vez El plantel De Mariscal Sucre de Pando Que buscaba El descuento Seis hombres De Mariscal Mirá En parte ofensiva Va a salir jugando Al conjunto Merengue Domina Martínez Recupera Mariscal Sucre Se le fue el balón Lateral A favor de Real Santa Cruz Hans Diego dice ¿Por qué Real Santa Cruz No juega en su estadio? Es una pregunta Que deberían responder Los dirigentes No la dirigencia Porque me imagino Que hasta para el público Que quiere ir a apoyar Al equipo Es mucho más cómodo Estar ahí En el Pajonal Dando el aliento Al equipo de Real Santa Cruz Así es Estos últimos días Ha sido alquilado El estadio De Real Santa Cruz Por eso es que no Ha cumplido Sus partidos ahí Hay cambio Darwin Sí Efectivamente Iber Se va a realizar La última variante En Real Santa Cruz Va a dejar El campo de juego En cualquier momento El autor Del segundo Tanto Fajardo En su reemplazo Va a ingresar Casaca número 16 Eric Iragua Y mientras anunciamos El cambio Lo pintaron De amarillo A Moreira Al 10 De Mariscal Sucre de Pando Por reclamar bastante Y el otro Por no salir Ahí está Se va con la amarilla El jugador De Real Santa Cruz Ahora sí Ahora sí se va a realizar Le da respiro Le da respiro Están respirando Vuelve la calma Un poco Al equipo De Real Santa Cruz Con esta victoria Parcialmente De dos goles Contra cero El centro de Moreira No va a llegar Nadie Por el otro sector Corría Corría Herrera Pelea Herrera El balón Que no sale Insiste Herrera Hay lateral Que le va a corresponder A Mariscal Sucre de Pando Dice el árbitro Maquia Group Señal ética Merchandise Toldos y carpas Display en acrílicos Adhesivos de vehículos Alquiler de pandillas LED Diseños de están Para ferias Estamos en la avenida Landíbar 12 y 8 Número para consultas 335 25 25 El balón En territorio De Mariscal Sucre Uy cuidado 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 Con el portero Y está el tercero Y está el tercero Y Ah Bueno Pérez Jugar un amigo Secreto ¿No? Se dieron regalo Ambos Primero el portero Para el delantero De Real Santa Cruz Y luego el delantero Le dijo ¿Me la regalaste? Toma Te la devuelvo Junior Peña Salvando aquí A pesar que el banderín Está arriba Querido Darwin Usted me puede decir ¿Qué repercusiones Luego de eso? Ahí está la repetición El portero Leyó muy bien La jugada Pérez El primer regalo Mira Bueno Juego Fair Play Juego Fair Play Y esta es la última jugada De Roca Que ya estaba adelantado Por eso el juez de línea Anula Absolutamente Todo La gente Real Santa Cruz Ya cantaba El tercer gol Pero Se equivocó El delantero De Real Santa Cruz En esa última jugada Lo que pasa Que estaba solo Con los cambios Que ha planteado José Pepe Peña Ha renunciado un poco Al ataque Ahora el contragolpe De Real Santa Cruz No es tan letal Como antes Porque no tiene muchos hombres Arriba Ha hecho los cambios Para cuidar este resultado Para meter más gente A la mitad del terreno Y poder tener el balón Se va 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 Se queda con Die Real Santa Cruz Se queda con Die Real Santa Cruz No hace mucho Lo habían amonestado A Juan Camilo Rojas Y aquí Otra cartulina amarilla Y la expulsión La cartulina roja 35 minutos Segundo tiempo Ahí está Lo agarraba Lo sujetaba Y el árbitro Cobra Y pita la falta La segunda amonestación Y la expulsión De Rojas Se queda con Die Real Santa Cruz Claro La expulsión Lo veíamos En la reiteración De la jugada Correcto El árbitro Le saca la roja Ahora Qué complicado Para Real Santa Cruz Está con Diez Y el 2 a 0 No es garantía De nada Ahí estamos viendo La repetición Una vez más Lo sujeta Lo baja Y eso le cuesta La segunda tarjeta amarilla Y por ende La expulsión Decía El 2 a 0 No es garantía De nada Hemos visto partidos Que se han dado La vuelta Faltan algo De 10 minutos Más la adición Entonces Vamos a ver Qué es lo que ocurre En el resto De este partido Que por ahora Lo gana Real Santa Cruz 2 a 0 Vendrá el tiro libre Está Moreira Está Moreira Está Moreira Está Moreira Para ejecutar Cuatro hombres En barrera Más atrás Dice el árbitro Señores Yo le dije Más atrás Vendrá El tiro libre Posibilidad Del descuento Ahí está Moreira Va Moreira Con el tiro libre A la barrera Corre Iragua Corre Iragua Meter presión Sigue dominando Moreira Díaz que rechazaba El balón Que había salido Será Lateral Que le va a corresponder Al conjunto De Mariscal Sucre De Pando Recupera Rodrigo Rodríguez Lateral Que le corresponderá Al plantel De Real Santa Cruz Ahora Espectrocon SRL Nace en el año 2009 Con una compañía Que provee Sistema de telecomunicación Y seguridad electrónica Abrinamos soluciones Tecnológicas Y servicios En el ámbito De las telecomunicaciones Estamos en la avenida Alemana Jalimapajo Número 31 Número para consultas 344 66 87 Somos Espectrocon Se anima Mariscal Sucre Se anima Mariscal Sucre Y ahora Pérez Tendrá su revancha A ver Pérez A ver Pérez A ver Pérez 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 Penal 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 Si Pérez No reclamó No hay penal Cae solo Pérez Entonces Vuelve a desperdiciar Real Santa Cruz Promete Variante Se va a realizar una variante Más en el equipo Visitante Que saca el número 29 Araujo Sale el juez del campo De juego Rommel Nay Y ahí estamos viendo La repetición De la última jugada De Pérez La tocó Le faltó un poco De potencia Y estuviéramos Y estuviéramos cantando El 3 a 0 Si no hubo penal Ahí Nada Ahí lateral A favor de Real Santa Cruz 39 minutos Restan 6 Más lo que adicione El árbitro Que mínimamente Serán 3 Por lo del arquero Por lo del arquero Expulsado De la banca El segundo arquero 3 o 4 minutos Serán Viene el conjunto Venía Real Mariscal otra vez Falta de días Aiton Calle Dice el 17 Dos goles regalados Y no aprovechó No pudo en la revancha Viene Mariscal Mirá la jugada Que se mandó Por ahí Ávila Vendrá el centro De Moreira Casi llegó Al descuento Posición adelantada Dice el juez de línea Habrá salida En el fondo Para Real Santa Cruz Saludo para Guido Rodolfo En la frontera Con Cobija Dice Siguiendo la transmisión Saludo para Yanquel Zavala Oliva también Para Rudy Cuellar Que dice Viva Real Santa Cruz Alejandro Caicedo También conectado Con nosotros Aiton Calle Y toda la gente Que nos sigue A través de las diferentes Plataformas Queremos agradecer A la gente De la Federación Boliviana De Fútbol A todo el directorio Por permitirnos Elevar la señal Desde el estadio Edgar Peña Gutiérrez Y con el Nacional B el día de hoy Y viene Real Y viene Real Y viene Real Aquí está Pérez Para levantar el centro Ahí está Pérez Vamos a ver ¿Qué hace Pérez? Va a aguantar la marca Pérez Sí Eso buscó La falta Carlos Roca Se la cometió Y habrá Tiro libre Para Real Santa Cruz Somos Raidel TV Bolivia Expertos en redes Y telecomunicaciones Soluciones a medida Somos la mejor opción Para tu negocio Estamos en la avenida Piraíca Y Portopay Las número 82 Número para consultas 359-6671 El 784-67840 Se vendrá El tiro libre Le va a pegar Eric Iragua 41 minutos Con 15 segundos Le va a pegar Iragua Ahí está Eric Manos a la cintura Va Iragua Besando el travesaño Pasó el esférico Academia Iper Bolivia Empresa líder De América Latina Especializadas En soluciones de negocios Basados en Network Computing Centro de consultoría Y certificaciones internacionales Comuníquese con nosotros Al 359-6671 Al 692-38820 Díaz con Espenjai Este para Iragua Intentaba jugar de primera Con Richard Espenjai Otra vez Cera lateral Que le va a corresponder A Real Santa Cruz Con calma Dice Con calma Dámela ahora sí Becerra Va a ser el encargado De ejecutar el lateral De poner en movimiento Otra vez el esférico Busca moverse por ahí Iragua A ver con quién juega En zona ofensiva Para aguantar Ahí Pérez Sobre el banderín No consiguió el cometido Que ir a pegar El balón en el rival Y viene Y viene Y viene Y viene Y viene Y viene Vallesilla Para salir Jugando en el plantel De Real Santa Cruz Lateral Que le va a corresponder Al plantel de Mariscal Sucre De Pando Está cayendo Mariscal Sucre En el juego Que le propone Real Santa Cruz Real maneja el balón Lo controla Controla los tiempos También Esperando ya El final del partido Y esta importante victoria Que se va llevando Por 2 a 0 Ahí está Pinto Para mover el lateral 42 Con 50 42 con 50 Jugamos En este segundo tiempo Viene Mariscal Sucre Bueno Insiste Mariscal El centro Y aquí está el descuento Está el descuento El palo El palo El palo El palo El palo El palo Le dice que no Se acaba de salvar Real Santa Cruz Lo tuvo Araujo Cerquita del descuento Era golazo Chinelita perfecta Estamos viendo la repetición Ahí está Va hasta el fondo Pase cruzado Se eleva el balón Saca la chinelita Y el poste Le dice que no A Mariscal Sucre Sale Carlos Roca En el fondo Deja para que venga Y domine Ávila Emprende velocidad Caía Fueron al balón Dice Vuelve a recuperar Por ahí Cruz Pelea Mariscal Cruz Está con 10 hombres Real Santa Cruz Por la expulsión De Camilo Rojas Al minuto 35 Del segundo tiempo 44 Ya jugamos Recordarles a todos Que la próxima fecha Se va a jugar Miércoles y jueves El miércoles Torrefuerte El equipo de la Villa Primero de Mayo Va a enfrentar A Bacadíes de Pando A Mariscal Sucre A Mariscal Sucre Perdón Aquí en el mismo escenario En el Edgar Peña Gutiérrez Y el jueves Vamos a tener A Real Santa Cruz A las 3.30 de la tarde Frente a Bacadíes de Pando Así está la programación Se van a adicionar 5 minutos más A este encuentro Que empezamos a jugar A partir de ahora Entonces 5 minutos más Vamos a jugar Aquí viene dominando Ávila Pinto Viene Mariscal De contra De contra De contra De contra De contra A ver De contra A ver Aquí está Eric Iragua ¿Y por qué no van? Son 5 contra 4 Alguien que le digan Que son 5 contra 4 A ver Va jugando Real Santa Cruz Toca y toca Si no se avisaron Que eran 5 contra 4 Peor que estaba El jugador encima No le interesa Al parecer Las instrucciones Son claras De José Pepe Peña Con calma Hagan rotar el balón Cuiden la pelota Guárdenla No la pierdan Están cuidando Este 2 a 0 Hay tiro libre Que le corresponde A Real Santa Cruz Bueno Y la gente se enoja En la tribu No quiere más Es pasapelota Y es llavero Es portero Por todos lados Dios mío Sale jugando Martínez Rodrigo Rodríguez Que pivoteaba Carlos Roca Que juega atrás Con el portero Arauz Ahí está Arauz Como corre Díaz A meter presión Insiste Mariscal Sucre Dependó En la recta final De este partido Quiere llegar al descuento Está jugando Con 10 hombres Real Santa Cruz Va a venir Al centro de Herrera A ver si está Al descuento No hay nada señor No hay nada El balón En busca de Eric Iragua Ahí está Iragua 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 Que aguanta la marca Iragua Pasó Díaz Ahí está Rafael Mirá como corre Mirá como corre Dame la Le dijo Justiniano Iba el tercero Y ahora si está el tercero Justiniano El portero El portero Arauz El portero Arauz Le dice que no Y saldrá Pinto Le cometieron falta Pinto Habrá tiro libre A favor A favor del cuadro De Mariscal Sucre En el epílogo Del partido Estamos viendo La repetición Muy buena jugada Por el sector izquierdo El pase Que lo ve El jugador de Real Santa Cruz Descubierto Avanza Edades con esta victoria Y ahora sí Un pedazo largo Para que corra Iragua A ver A ver Ahí está Iragua 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 La marca está Carlos Roca Ahí está Iragua ¿Qué va a hacer Iragua? Rodrigo Rodríguez Va recuperando el esférico Ahí está Rodrigo Y chau Y chau Y chau Para mí es chau No señor Para mí es chau Directo Era roja Te digo Para mí era expulsión directa Fue aleboza la falta Sí Muy fuerte Directo A la humanidad El jugador Estamos viendo la repetición De la última jugada Donde no llega Adelanta mucho el balón Cuando estaba ya todos Cantando el tercero Ahí está la falta Mira No pudo No pudo Y ahí fue Y lo midió directo Sí Para mí quedó corto El árbitro Le perdono la vida Al jugador de Mariscal Sucre Bueno Arreta amarilla Para Cristian Herrera Número 27 No fue para Ávila 27 27 Herrera Ávila 27 Y qué bonita Que se pone la serie ¿No? Entre equipos cruceños Y pandinos Los equipos pandinos Van liderando la serie Por el momento Pero entre miércoles Y jueves Puede cambiar totalmente esto Bien Es jugando Mariscal No hay tiempo para más Dice el árbitro Final 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 Del partido Ha sido victoria De Real Santa Cruz 2 a 0 Sobre el cuadro De Mariscal Sucre de Pando Aquí en el estadio Edgar Piña Gutiérrez La Fuente Al minuto 30 Del primer tiempo Y Fajardo Al minuto 12 Del segundo tiempo Los goles En el conjunto De Real Santa Cruz Si tenemos notas Reprecusiones Vamos querido Darwin La Fuente Una victoria Muy importante Esta tarde Conseguida en condición Una victoria Muy importante Un rival muy duro Muy importante Por las dos derrotas Que tuvimos La verdad Que nos sirve Para seguir en levantada Un lindo gol Esta tarde Si La verdad Que tengo la confianza Del técnico De los compañeros Y la verdad Si es peal Y es un lindo gol A prepararse Para el próximo compromiso Que es bastante importante Frente a un conjunto De Bacadillas Que dio a soperse El día de ayer Si la verdad Que en la copa No hay ningún partido Fácil Todos los partidos Son duros Porque todos pelean En un lugar Y así que Nos preparamos Esta semana ¿No? Gracias Gracias a ti Lo decía Darwin ¿No? El próximo jueves Es con Bacadillas Que dio la sorpresa Ayer ganando Lea Torrefuerte En este mismo escenario Entonces Real Santa Cruz Deberá tomar Los recaudos necesarios Para seguir sumando De a tres Para poder avanzar En este Nacional B Bueno Bueno Así entonces Se fue el desarrollo Y así que ha llegado Que ha llegado Que ha llegado hasta acá Darwin Tenemos más notas Tenemos más notas Draujo Draujo Qué golazo Que te mandaste esta tarde Fajardo Fajardo Qué golazo Que te mandaste esta tarde Victoria importante Para Real En esta jornada Así es Primero que todo Gracias por la invitación Esta victoria Es para Dios primero Y para la gente Que viene a apoyarnos Y sí Gracias a Dios Se me dio la oportunidad De anotar Sabiendo que Como veníamos De los dos partidos De la derrota En Beni Disculpe la voz Pero sí No Nada Esa es la La gloria y la honra A Dios primero que todo Y a los compañeros Que dan todos En el campo de juego Fue lindo gol Así es No lo esperaba No lo esperaba Porque tenía una lesión De esta manera Pues yo sé que Gracias a Dios Me dio ese gol Y lindo gol Y eso es para toda La gente que viene a apoyarnos Gracias Vamos a conversar acá Con Vallesilla Por favor Está Vallesilla también El defensor Vallesilla Una importante victoria Una importante victoria Esta tarde ¿No? Sí Para eso Nos preparamos Durante la semana Para lograr esta victoria Que nos sirve para Sumar Y ir acomodando mejor En la tabla Para poder lograr El objetivo Que es pasar a la segunda ronda Se trabajó bastante bien En la semana Para este compromiso Sí Trabajamos muy bien Sobre todo Lo mental Porque anímicamente Después de lo que pasó En el Beni Estábamos un poco Decaídos En el ACF Logramos dos victorias Que nos sirvió Para reforzarnos Y esperamos ganar Y esperamos ganar El próximo jueves Se viene Va a caer 10 Este día jueves Para eso Nos preparamos Para el que se venga E intentar ganar Vamos a intentar Hacer lo mismo Que hemos venido Haciendo siempre Para lograr el objetivo Como te dije ahora Gracias Dios lo bendiga Gracias querido Darwin Por las notas Así luce el cielo De Santa Cruz De la Sierra Aquí en el norte En el norte Cerca del aeropuerto Internacional Piruviro Este es el estadio Edgar Peña Gutiérrez En este primero de septiembre Alan En el que iniciamos El mes aniversario De Santa Cruz De la Sierra Y de Pando también Y bueno Real Santa Cruz Dándole este regalo A toda su parcialidad A la gente Del barrio El Pajonal Que ha llegado Hasta aquí Para poder apoyar Al equipo blanco Y la gente Que ha estado siguiendo La transmisión En todo lo largo Del territorio nacional Y fuera de nuestras fronteras También Gente que nos escribía Desde Estados Unidos Desde Brasil Desde Argentina Desde Suecia Desde España Conectados Siguiendo Todas las incidencias Del partido Entre Real Santa Cruz Y Mariscal Sucre Recordemos a todos ustedes Cómo queda Esta fase Del Nacional B Que enfrenta Equipos Pandinos Y equipos cruceños Por el momento La lideran Los equipos Pandinos Mariscal Sucre Con 10 unidades Bacadíes Está segundo De Pando también Con 10 unidades Seguidos por Torrefuerte De Santa Cruz En la tercera posición Con 8 unidades Y de último Real Santa Cruz Que ha sumado Estos 3 puntos Y que ahora Tiene 7 unidades Esto puede dar la vuelta Los equipos Pandinos Pueden quedar En la cola Entre semana Entre miércoles Y jueves Cuando se enfrenten El miércoles Aquí en este mismo escenario Torrefuerte Con Mariscal Sucre Y el jueves En el partido Entre Real Santa Cruz Y el equipo De Bacadíes Bueno Vamos a una pequeña Pausa Enseguida Volvemos ya Con el cierre De lo que Ha sido este partido Real Santa Cruz 2 Con esa postal Real Santa Cruz 2 Mariscal Sucre De Pando 0 Música ¡Suscríbete al canal! 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 tras que sintió el contacto nomás, pensó que el árbitro iba a cobrar el penal. Poco creíble también la manera en cómo se queda. El remate débil abajo, fácil para la mano del portero Peña, y Real que también tenía lo suyo, esta de Fajardo, por ejemplo, que no le dio la dirección necesaria, ya iba a recibir más instrucciones por parte del técnico José Enrique Peña. Otra vez Mariscal Sucre, que era el que tenía que proponer en esta etapa complementaria, pero de contra intentaba así Real Santa Cruz, lo encontraban en una posición prohibida al jugador del equipo merengue. Moreira con el centro, el cabezazo, ya estaba todo invalidado, a pesar de que el jugador no podía definir. Más situaciones en este compromiso, apenas habían transcurrido 11 minutos, del segundo tiempo, y Pérez, tras que ingresó, tuvo su oportunidad de poder aumentar en el marcador, y el que lo hizo fue Fajardo, con un tremendo golazo. De pierna izquierda, para decretar al minuto 12, el 2 a 0 para Real Santa Cruz, con el que ya iba bastante cómodo a enfrentar lo que faltaba del partido. Más situaciones, el árbitro dejó seguir primero la jugada y luego va y amonesta al jugador de Real Santa Cruz, nos referimos a Rojas, luego de esa falta. Y aquí, y aquí, lo que pierde Pérez es increíble. El regalito del portero, y después dice Pérez, bueno, vos me la regalaste, toma también. Increíble, desperdicia sí, la gente de Real Santa Cruz. Se fue Mariscal Sucre en busca del descuento, del desnivel, y al portero que también iba haciendo su trabajo correspondiente. Otra más de Pérez, en la pelea, en la dividida, pero que no pudo definir porque casi sobre la línea salvaban, cuando el balón estaba presto a ingresar. Más situaciones en la recta final para Mariscal. No le encontró la vuelta para buscar y encontrarse con el desnivel lo más antes posible. El remate de Iragua de tiro libre, por sobre encima del travesaño. Y aquí casi llegó el descuento para Mariscal, pero el palo le dijo que no, luego de una linda chinelita a Drauco. Irreal sobre la recta final, en los minutos de adición, tuvo situaciones claras. Esta, por ejemplo, el remate, pero el portero Arauz le decía que no. Y esta otra, increíble, Becerra adelantó bastante el esférico. Y no pudo habilitar al compañero, mucho menos definido. Así, se fue terminando el compromiso, ante la falta contra Rodríguez. Victoria de Real Santa Cruz, 2 a 0, sobre Mariscal Sucrepa. Y así vamos finalizando el trabajo, gracias a todo el desplazamiento técnico, camarógrafo, sonidista, realizador, la gente de la gerencia de Raitel TV también, que ha llevado a todos ustedes la transmisión de este partido. Gracias a Darwin, que estuvo en la parte baja con los informes de todo lo que ocurría en el campo de juego. Darwin, muchas gracias. Gracias, Alan. Gracias, Iber. Ha sido un gustazo trabajar con todos ustedes. Reencuentro nuevamente cuando el deporte nos convoque. Gracias, querido Darwin. Vamos cerrando también la participación desde arriba. Gracias a todos quienes acompañaron en esta transmisión. Dios mediante, estaremos en una próxima oportunidad. Querido Iber, usted cierra la transmisión hoy. Gracias a todos. A nombre de Raitel TV, a las plataformas de la red PAT, a las plataformas digitales de las redes sociales que se sumaron a esta transmisión también. A nombre de Raitel TV, gracias a todos. Y será hasta la próxima oportunidad cuando el fútbol nos vuelva a convocar. Permiso. Gracias, Iber. Gracias, Iber.